Hola, soy Diana J. León, del Universo Sin Spoilers. Sé que están acostumbrados a que solamente yo les hable de cine, pero quiero comenzar a traerles algunos increíbles invitados. Esta semana, los miembros de la Patrulla de Cachorros se convierten en superhéroes, con el estreno de The Paw Patrol de Mighty Movie. Perritos superhéroes, allí estaré. Para hablar de esta gran apuesta cinematográfica inspirada en la popular serie infantil, hemos invitado a Javier Pérez. Quizás lo conoce más como Cintascoch en redes sociales. Bienvenido, Javier. Gracias por la invitación para ver esta película, Paw Patrol. Animador e ilustrador guayaquileño. ¿Cuántos followers tienes ya? Porque tus ilustraciones ya dan la vuelta al mundo. Bueno, ahorita tengo 159 mil seguidores. Y aparte, bueno, en Twitter, TikTok, no sé cuántos serán. Estás en todas partes. Sí, en todas partes. Estoy suscrito a tu lista de difusión en Instagram, por si acaso. Ah, ya. Estoy fan. Gracias. Javier, ¿qué técnicas utilizas para tus ilustraciones? A mí me gusta mucho la ilustración tradicional. Lo hago toda mano. Mezclarlo con objetos reales. Entonces, en mis animaciones mezclo la parte tradicional con la parte de utilizar los objetos reales para hacer una combinación que tú no la ves. Esa es mi idea de que cada pieza que hago, cada animación, cada ilustración sea única, algo que tú no hayas visto antes. Veo un objeto y es como digo, esto se parece a otra cosa. Pero ¿y qué tal si este objeto lo animo? ¿Qué tal si esto lo convierte en una ilustración o una historia? Entonces, siempre estoy como que pensando mucho. Pero, ¿la técnica es stop motion o es parte de...? Mezclo un poco la parte tradicional. Ahorita estoy haciendo full ilustración en el iPad, que luego lo imprimo y luego con eso hago la animación. Entonces, lo mezclo con objetos reales. Y lo hago, sí, con la técnica de stop motion. Era una técnica que a mí no me gustaba, sino que luego, no sé, le cogí cariño. Y es una técnica que requiere mucho, mucha planificación de la preproducción, hacer bastantes pruebas, ver muchos detalles. Puede que no sé, estás un poco trabajando y tumbaste el trípode y se dañó la animación. Ten que tener mucho cuidado con eso. Ok. Power Patrol es animación por computadora. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de animación y también cuáles son sus desafíos? No es una técnica que yo la use, pero siempre estoy, ahorita estoy aprendiendo acerca de eso de ahí. Me gusta mucho también ver cómo esto de aquí se puede integrar al trabajo que yo tengo. Por ejemplo, hay un animador que yo sigo, que es stop motion, pero él empezó como un animador 3D. Entonces, él utiliza el 3D para hacer, digamos, un storyboard animado de sus animaciones en stop motion. Entonces, a la final es un poco mezclar lo que ya existe, las cosas que, estas técnicas, y mezclarlas y ver qué cosas pueden resultar. Mándale saludos al ilustrador para ver si te responde. Se llama Tomba. Tomba. Saludos. Saludos Tomba. Javier, hablando de Power Patrol, ¿cuán difícil es animar animalitos? A ver, yo no me especializo en 3D, pero sí es muy complicado porque, imagínate, hay que animar, no sé, las cuatro patas, la cola, la parte del, sí, la cola. Entonces, aparte del pelo, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta en la animación para que se vea realista y no se vea extraño como un muñeco nomás. Seguramente le hicieron genial para esta película, ya quiero verla. Sí, yo estaba viendo el tráiler y se ve súper chévere. También vi que eres fanático de Guillermo del Toro y de Pinocho. La alabaste mucho con todos los premios que recibió en la temporada anterior de premios. ¿Por qué? ¿Qué te gusta tanto? Es impresionante cómo estos muñecos, que están sin vida, se pueden animar a través de esta técnica. Yo sí me quedé muy sorprendido de cómo estaba reescrito el cuento, los detalles y todo. Y lo bueno es que justamente en mi cuenta me empezó a seguir uno de los animadores de Pinocho. Ajá, increíble. Entonces, a veces, no sé, publico algunas animaciones y él me comenta. Entonces, para mí es, tiene mucho valor. Pronto sientes coach trabajando para Guillermo del Toro. Ojalá. Se supieron primero aquí en Los Nibiertos sin spoilers. Ojalá. ¿De la ex? ¿Qué otras películas están en tu top? Toy Story. Escuché la canción de Toy Story. Bueno, fue estrenada en el año 95, si no me equivoco. Y cuando salió fue algo impresionante. Luego de eso, me ha gustado mucho, por ejemplo, Persepolis, Paprika. Me gustó también Soul. Soul, fue increíble. Ajá. Por ahí se me escapan más. Bueno, Pinocho de ley. O sea, como que quedó ahí en mi top. ¿Qué esperas de las próximas películas de este género de animación? Me gusta mucho cómo actualmente se está integrando el 3D, la postproducción, para crear animaciones mucho más complejas. El stop motion nació casi que con el cine. Y todo era muy, obviamente, artesanal. Ahora, con las nuevas técnicas, es posible crear estas animaciones, creo que un poquito más rápido, en teoría, porque igual requiere tiempo. Pero es mucho más ágil hacer estas animaciones. Pues, por ejemplo, hacer el 3D de una animación, lo imprimes, entonces tienes toda una secuencia. Y eso es mucho más sencillo para el animador. Solo tiene que ir cambiando las bocas, los ojos, cosas así, o el cuerpo. Entonces, es lo que te digo. Son nuevas tecnologías que aparecen, pero que le ayudan al animador. ¿Y temes que la inteligencia artificial reemplace el trabajo de ciertos animadores? De ciertos animadores sí van a reemplazar. Esto requerirá que nosotros, como animadores, como creativos, tengamos en consideración mucho más la parte de la planificación, de nuestro pensamiento, de nuestro criterio, de cómo estructurar mejor. A la final, se requiere eso. Requiere mucho criterio de cada animador, de cada director, de qué se va a contar. Eso todavía no lo hace la inteligencia artificial. Así que, todavía estamos a salvo. Gracias, Javier, Sintescoch, por venir a conversar con nosotros al Universo Sin Spoilers. Fue un gusto ver contigo. Gracias por la invitación. Nos vemos en el cine.